Buenas tardes desde Río Negro, el aeropuerto José María Córdoba, en Medellín. Estamos a punto de volar el 737-800 de acá hasta Bogotá. Y una de las cosas que quiero destacar hoy es la tableta universal de vuelo que fue publicada por PMDG ya hace dos semanas y ya hicieron la primera actualización también. Bien, vamos a hacer la ruta más corta volada por el 737 en Colombia, que es Río Negro, Bogotá, como les dije. Y aquí simulando más o menos la inspección externa del avión. Bueno, sigamos. Vamos a la cabina. Acá tenemos la mayoría de los preparativos ya completos. Pero como les dije, me gustaría un poco destacar las habilidades que tiene la UFT de PMDG. Ellos le dicen Universal Flight Tablet, también se le refiere como Elecronic Flight Bag. Y una de las cosas que hacía falta en el simulador era calcular bien el despegue y el aterrizaje con esas capacidades que tiene la tableta. Entonces, aquí tenemos ya nuestra ruta de vuelo, Bogotá, Medellín, o perdón, Medellín-Bogotá. Debido a las condiciones meteorológicas, vamos a tener una ruta muy directa. Porque vamos a despegar hacia el sur y aterrizar al sudeste, como es muy típico en Bogotá. Una vez que llegamos a Bogotá, vamos a estar usando la llegada normalizada a la pista 14R. Usando el ILS para la parte inicial de la aproximación. Pero una vez que ya tenga contacto con la pista, contacto visual con la pista, voy a apagar el piloto automático. Bueno, aquí tenemos todo preparado. Lo que sí quería hacer antes de continuar es mostrar la capacidad de la conexión que tenemos a la base de datos de SimBrief. Que también está conectado a Navigraph. Nos dio el plan de vuelo. Yo lo calcule desde mi PC antes de ingresar al simulador. Entonces lo que podemos simular es que aquí ya el personal de operaciones nos mandó el plan de vuelo. Saliendo de Río Negro. Entonces, en Río Negro actualmente el altímetro está a 10.22. Los vientos estaban desde el sur, pero ya ahora están desde casi occidente a seis nudos. La llegada en Bogotá. Muy similar al altímetro 10.24. Para llegar a la pista 14R. No hay mucha diferencia en el tiempo. Más que todo. Dice que ahora que el viento en Bogotá está a 290 grados a ocho nudos. Eso en realidad sí haría un cambio de pista. Pero vamos a ver si cambia el tiempo. Lo que sería muy chévere si es que se mantiene a 290 nudos. Podemos aterrizar en la pista 32L. Y eso sí es mucho más visual. Que la llegada más común que es por la pista 14R o la pista 14L. Bueno, vamos a ver si cambia. Y si no logramos aterrizar en Bogotá. Por cualquier motivo. Sea el tiempo, tráfico o cualquier otra restricción. Seguiremos a Cali. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a... Bueno, y también déjenme destacar el mapa. Aquí tengo el mapa con las vías altas IFR. Y este mapa también es un mapa en vivo. Entonces, si yo no conociera bien el aeropuerto, por ejemplo. Aquí tengo el mapa para saber por dónde ir. En este caso, vamos a remolcar para atrás. Una vez que ya tengamos motores encendidos, vamos a usar la pista de carretero Foxtrot. Y de ahí usar la alfa para llegar a la cabecera de la pista 19. Bueno, y como les decía, aquí ya podemos cambiar. Para hacer los cálculos necesarios para el despegue. La capacidad que tiene en la tableta va a ser algo que va a seguir, según PNDG, van a seguir publicando actualizaciones y más capacidades, más habilidades en la tableta para recibir más información. Una de las que quiero ver son las listas normalizadas y también las listas de emergencia. Yo las tengo actualmente en mi iPad. Y ahí las puedo leer mientras que nos preparamos. Pero va a ser muy chévere poder tenerlas acá en la tableta también. Bueno, vamos a importar el plan de vuelo. Ahí está José María Córdoba. Pista 19. Ya nos da la altura de la pista. El sentido. La pista es de 11.289 pies. Actualmente tenemos condiciones secas de pista. Queremos el despegue más eficaz posible. Por eso uno puede escoger aquí optimum. Pero si yo quisiera poner números específicos, aquí se pueden escoger para los flaps. Pero voy a dejar que lo calcule el computador. No hay condiciones de hielo que nos tenga que prender el protector. Vamos a recibir esos datos del avión mismo. Tenemos 58.520 kilos en total. Voy a disparar con el aire puesto. El avión no está muy pesado. Y también importamos el tiempo actual. Y con esto hacemos el cálculo. Nos recomiendan flaps5. Lo que quiere decir que V1 133 nudos. V rotate 135 nudos. V2 137 nudos. Y en el sistema del avión. Nos va a salir algo muy parecido. Vamos a poner la temperatura. De 47 grados. Para tener esos cálculos exactos de despegue. Estamos con TO. Bueno, flaps5. Y nos va a dar el mismo número de centro de gravedad. 248. Y los números nos salen. 103.3. 103.3. 103.7. Si idénticos. El crucero va a ser 21.000 pies. Los que han volado en Medellín o en Bogotá. Saben que son dos aeropuertos muy altos. Hay una distancia muy corta entre los dos. Entonces no hay que subir mucho. El crucero va a ser muy corto. Hasta pronto que llegue a los 21.000 pies. Ya empezamos los preparativos para aterrizaje. Bueno, listo. Entonces estamos todos. Y también voy a pedir pronóstico de vientos. Durante el crucero. La mayoría de vuelos parece que los vientos van a estar muy ligeros desde el sur. Parece que máximo son tres nudos. Y vamos a ver cuál es la última. Bueno, cambiaban un poquito. Entonces, 212 nudos. 238.4 nudos. Pero igual muy ligeros. Y también los vientos durante el descenso. Acá los podemos cargar. Bien. Bueno, entonces voy a abrir la lista de chequeo. Y seguiré cada paso. Entonces pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Navigation transferring display. Switches normal auto. Window heat. On. Presurization mode selector. Auto. Flight instruments. Heading set. Altimeter set. Parking brakes. Set. Engine start levers cut off. Pre-flight checklist complete. Before start checklist. Flight deck door closed and locked. Fuel pumps on. Y también voy a encender la potencia auxiliar. Para poder encender motores. Passenger signs. Cinturones puestos. On. Windows slot. MCP. V2. 137 knots. Heading. 186 degrees. Altitude. Flight level 210. Takeoff speeds. V1. 133. V rotate 135. V2. 137. CDU pre-flight completed. Rotor and aileron trim. Free and zero. Taxi and takeoff briefing completed. Anti-collision light on. Solo esperando que ya esté encendida la potencia auxiliar. Listo. Ya traslado de potencia terrestre. La desconectamos y ya podemos usar nuestra propia potencia para el remolque. Y la encendida de motores. Vamos a conectar el carrito. Externamente ahí está confirmado que ya nos conectaron el carrito al avión. El remolque. Y ya están separando el equipo de equipaje. También la escalera. Listo. También la escalera. Listo. Los emprendido. Los emprendidos están preparados para primer objez. Modernizando el elección. Chuche. Están los ações connatales para el barrio. Listo. Este está en el barrio. Pro Visible respir qualifying. Bueno, comenzamos con el número dos. Otra característica de la tableta es que si uno está sentado de copiloto, tiene su propia tableta, y es independiente de la que estás en la capitán. Y viceversa, eso también es algo muy bueno para simular la vida real. Y en realidad las tabletas son un fenómeno relativamente nuevo. En los últimos 5 o 7 años se han usado más y más. Esas fueron ya integradas en el 777 y en el 787. La más moderna se me hace que es la del 787 porque se puede comunicar con el computador acá. Y viceversa. Pero ahora este tipo de tableta se puede cargar en cualquier tipo de avión. Un avión muy famoso que hace el mismo grupo que desarrolló este 737 es el DC-6 que obviamente fue muy usado en los cielos colombianos. En los 60, años 50. Y hoy en día la gente que aún vuela estos aviones puede tener su propia tableta, su propio GPS, información específica para el mismo avión. Número 1, encendiendo. Y mientras se encione el segundo motor, vamos a revisar los controles. Listo. Flap 5. Flap 5. Nos recomiendan el trim en 4.5. Listo. V4 taxi checklist, Generators, ON. Probe heat, ON. Anti-Ice off, Isolation valve. Auto, engine start switches, continuous, recall checked, autobreak RTO, engine start levers idle detent, flight controls checked, ground equipment clear before taxi checklist complete. launch anygen bus system from an engine to an event that recommended asunture, - BMW driver-to-soo is to push the drivers to help driveanderers, drive the operators from an engine for commences, a drive the car varnish to the engine's station in Biola services, Acá está lo que se hacía en el mapa Que se puede ver el movimiento del avión en vivo Muy útil si es la primera vez que alguien está llegando o saliendo de un aeropuerto Saber dónde está todo El esquema en este aeropuerto en Río Negro es relativamente muy sencillo Pero si uno piensa en un aeropuerto como Atlanta, por ejemplo La cantidad de pistas, carreteo que hay, códigos y números Ayuda muchísimo a tener un mapa como este para ubicarse bien Y no perderse y crear un riesgo de algún incidente Bueno, vamos a seguir continuando la pista 19 Voy a ver 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 Y acá en Medellín son las 4 y 28 de la tarde Las 20 y 28 Zulu Bueno Before takeoff checklist Flaps 5 Trim 4 decimal 4-1 units Before takeoff checklist complete Bueno, luces Radar de tiempo Y Ticas Más Gracias por ver el video Bueno, despegando Trust set Check Gear up Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a verificar que no hay interrumpir esta ruta ¡Buenos! ¡ bringing it to the channel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sentido va a ser 315 grados en la aproximación final. 315. Bueno. Y calcular el aterrizaje. 32 lima. La pista seca por ahora. Importamos los datos del mismo avión. Flaps 30. Aire. Anti-ice apagado. La potencia en reversa normal. Autofreno lo ponemos en... Bueno, si nos aterrizamos en la pista 32 nos vamos a alejar de la terminal. Entonces pongamos el autofreno en 3 para salir más rápido de la pista. No hay ninguna emergencia. Le agregamos 5 nudos de referencia a la velocidad final. El tiempo actual sigue siendo... 290 grados. 8 nudos. El estado de los vientos en Bogotá. 19 grados centígrados. Temperatura. Y ahora traducimos el 3024. A unidades internacionales. 3024. Termina siendo... Termina siendo... 1024. Como dije, esto nos terminó agregando unos 5 minutos más de vuelo. Y actualmente las condiciones están bien buenas. Visual. Perfecto para llegar a la pista 32. Bueno, como dije, es una aproximación que nunca he hecho. Ni en la vida real ni en el simulador. Entonces vamos a ver cómo nos va. Los 4C. Los 4C. Los 4C. Vamos preparando la lista de descenso La altura de la pista en Bogotá es 8400 Y vamos a verificar acá también 8408, entonces acá ponemos 8400 Recall, check, no hay ninguna advertencia El autofreno dijimos que íbamos a ponerlo en 3 unidades 1, 2, 3 Y así salimos rapidito de la pista Calculemos el atrizaje Y la velocidad de referencia con flaps 30 es 144 nudos Y ya les hablé de la aproximación Podemos volver otra vez al mapa Más o menos para repasar lo que va a pasar en Bogotá Aquí está la pista 32L Les dije que quiero frenar lo más rápido posible Porque si seguimos hasta el final de la pista El terminal nos queda en el otro lado del aeropuerto Y también sabemos que en Bogotá es un aeropuerto Donde siempre hay tráfico Entonces entre más rápido salgamos de la pista mejor Yo creo que con... Nos decía el computador Que con 3 de autofreno Solo vamos a necesitar Unos... Vamos a calcular esto Solo necesitamos mitad de la pista Dice... Required landing distance Dice 6740 pies La pista es 12467 pies Entonces si vamos al flight back otra vez El mapa de Bogotá Yo creo que en la... Si no salimos en la kilo 4 Salimos en la kilo 3 Con autobreak está en 3 Yo creo que es posible Y luego de eso vamos a estacionar en... Quizás en el muelle norte En la parte sur del muelle norte Si no estoy equivocado ahí Parquean los vuelos nacionales de aeropuerto De Wingo Vamos a ver Eso es lo que no recuerdo Bueno Bueno A bajar entonces Inicialmente Vamos a... 13500 Un poquito más rápido en la velocidad Seguimos con una tarde muy bonita en Colombia Eh... Esos datos meteorológicos Vienen de simulador Eh... Actualmente No son los datos exactos Eh... Que actualmente salen en Colombia O en cualquier parte del mundo mejor dicho Y... Obvio que estamos en... Una zona ecuatorial Eh... Hay más nubes Más... Más lluvia La mayoría del año Pero también es sabroso poder ver... Eh... Ahora mismo tanta condición visual Y ahí están los nevados El parque de los nevados Un vistazo Un violento El parque de los esclavag chapter Gracias por ver el video. 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 Nos recomiendan 215 nudos. Empecemos con 215 nudos. Ya para nivelar a los 13500 nudos. Y vamos a seguir desacelerando rápidamente. Vamos a cubrir 6,4 millas náuticas para desacelerar de 215 nudos a 180 nudos. Y bajar a 12500 nudos. Bueno, aquí ya se ve la sabana de Bogotá. Y la ciudad también. Bien. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 1. Chuf 3. Flaps 1. Flaps 1. Y aquí en la navegación se ve esa U que vamos a hacer, la que les había dicho. Hay muy poco espacio para esa aproximación final. Pero como dije, este tipo de operación me gusta porque mejora la habilidad para saber volar el avión manualmente. Hacer maniobras sin tanta ayuda automática. Y ahora vamos a seguirle bajando por 11.000 pies. 11.700. Dejemos lo mejor en 10.900. Y ya 160 nudos. Vamos a perder velocidad para esa última maniobra. Pruebas abajo. Y ahí se ve el aeropuerto. Flaps 15. Flaps 15. Y de una vez voy a encender las luces retractables. Los switches. Y armar el freno. Y así solo nos falta llegar a Flaps 30. Un poquito más de zoom en el mapa. Vamos a ver. Vamos a ver. 10.200 pies. A ver cómo seguimos acá. Ahí está el aeropuerto. Sí me gusta mucho esa condición visual. Está muy, muy chévere. Ver a Bogotá así. Yo estuve en Bogotá hace tres semanas. Estaba un poco más nublado de lo que está ahora. Y ya nos están pidiendo la velocidad final. Vamos a poner los 151. Y Flaps 25. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Voy a asumir control del avión. Y nos vemos en la pista. Flaps 30. Lending checkers complete. Lending checkers complete. Lending checkers complete. Y ya está. Vamos a ver cómo se puede ver cómo es el plástico para잡ar. Lending checkers complete. Se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver cómo es el plástico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuando. Gracias por ver el video. 500 400 300 200 landing 100 50 30 20 10 30 30 30 30 31 30 32 34 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 40 39 40 40 40 Ahí vimos al final que sí estaba correcto el informe que nos dio SimBrief El viento provenía de los 290 grados Y por eso usamos la pista del 32L Y les cuento, me encantó esta aproximación Muy muy chévere Tener algo tan visual Yo controlando el avión y no LNAV, VNAV, ILS, NAS y todo manual Muy chévere Sería, que rico poder hacer esto todo si es en Bogotá Pero como ustedes saben La mayoría del año el viento viene desde el oriente de la ciudad Bueno, vamos a cerrar Flaps 0 Freno Ya cerramos el freno también Y las luces Y también vamos encendiendo la potencia auxiliar Y el vuelo fue 25 minutos 26 Bueno, nos enfocamos acá en carretear Y aquí pueden ver en el mapa El mismo avión como les dije Lástima que el tráfico virtual no haya seguido la misma ruta Pero lo bueno es que no tengo habilitada la detección de chocar con otro avión Si no hubiera sido un desastre esto Pero... Y también podemos ir apagando los radares El de terreno apagado Y también el de tráfico T-Cast off Bueno, stand by Y vamos a seguir este LAN que nos chocó Virtualmente Virtualmente Y también vamos a averiguar como estamos de espacio Se ve que está taqueado el aeropuerto A ver si... ¿Será que parqueamos? Yo quería parquear en el lado sur del muelle norte Pero lo veo lleno Si no, vamos a parquear acá A ver cómo sale la cosa A ver cómo sale la cosa Si... Yo veo que acá Más rapidito Más fácil Ah, no Usemos... A ver, no Acá Ya No nos compliquemos Ah, lo único es que ese puente está... No sé si está mal colocado Bueno, usemos escalera No importa Bueno Parking brake Apagando motores Potencia auxiliar Isla Ya Bueno I Vamos a pedir potencia terrestre y apagamos la auxiliar Vamos a dejar los packs prendidos Bueno, en Bogotá son las 5 de la tarde No voy a hacer el procedimiento entero para asegurar la cabina Porque vamos a hacer de cuenta de que este avión sigue volando ahora Con otra tripulación Bueno, de todos modos, bienvenidos a Bogotá Espero que les haya gustado este vuelo Y pedimos escaleras Y también vamos a pedir la descarga del equipaje Listo, así es ruta Vamos a dejar esto desde el principio para la próxima tripulación A ver, que el resto está apagado Bueno, la luz de carretero también está apagada Listo, bueno Nos tocó una tarde muy bonita en Bogotá Como siempre, mucho movimiento de tráfico Aquí en este aeropuerto A mi se me hace que el tráfico virtual No está haciendo procedimiento De pistas 32 Porque quizás no está programado para saber hacer ese último giro en U Porque ese giro en U se hace Este llegando uno a la 32R O a la 32L como nosotros En este vuelo Bueno Muchas gracias por sintonizar Y hasta la próxima Y los que vuelan mucho en Colombia Me comentan si Puedes hacer algo mejor Algo que no conozcan de los procedimientos Siempre les agradezco cualquier comentario Cualquier ayuda Y sobre todo si ustedes son pilotos de Wingo Si están volando 737 Me gustaría saber más detalles sobre Ese tipo de operaciones Bueno, gracias, hasta luego